Bueno, la red TAL es una red de la que Mundo U, que es la Plataforma Nacional Audiovisual Universitaria del Consejo Interior Universitario, pertenece hace muchísimos años, es la unión de los canales públicos de toda América Latina, es una red que la integran los canales públicos y en esos canales hay muchísimos, además, canales universitarios, porque en Colombia, en México, hay una enorme red de canales universitarios que son públicos también. Así que es una red de cooperación, de asociativismo, donde se hacen coproducciones y donde los materiales de los asociados circulan por toda América en entregas que se hacen para las grillas de cada canal que contienen esas entregas materiales de todos los canales asociados. Nuestros productos, nuestras producciones circulan también por América Latina a través de esta red. Así que, bueno, es una red que anualmente cambia su consejo directivo, que tiene una presidencia pro-témpore y una vicepresidencia, ocho vocales, y este año la presidencia recayó en Chile y en Argentina y a través de mi representación la vicepresidencia. Luego están en las vocalías Perú, el canal de Bahía, Brasil, Costa Rica, México y algún otro país por ahí que ahora no me acuerdo. Pero bueno, es importante en este momento primero pensar que hay un contexto de canales públicos latinoamericanos, es decir, mientras aquí hoy estamos en un contexto complicado donde se cuestiona la existencia de los canales públicos, en toda América, como en todo el mundo, existen los canales públicos porque son una garantía de soberanía audiovisual, de democracia, de inclusión, de, digamos, una mirada diferente a lo que puede dar la televisión comercial. No es que a nosotros se nos ocurrió tener canales públicos, los canales públicos existen desde los años. Entonces, tal televisión de América Latina es una demostración, una red que permite poner en valor lo que es la televisión pública de calidad, con unos contenidos que otras televisiones no muestran a lo largo y ancho de todo el continente americano. Y a partir de la renovación de las autoridades, ¿qué lineamientos o qué desafíos siguen hacia adelante, además de continuar defendiendo estos espacios de medios de comunicación público? Bueno, básicamente lo que se profundiza para el año este que empieza es, por un lado, seguir con las coproducciones, se han hecho varias series coproducidas donde cada socio de tal hace un capítulo de una serie. Funciona como funciona Mundo U y la Red Nacional Audiovisual Universitaria Nuestra, es decir, donde cada miembro que integra la red hace un capítulo de una serie que se nutre entonces de una cantidad de capítulos con la diversidad que da y el color que da que cada socio sea de un país diferente. Insistir con la coproducción, avanzar en un plan de capacitación. Este año hubo un plan de capacitación muy interesante. Los encuentros de comunidad, como se llaman, que son encuentros donde debatimos estas cuestiones. El rol de los canales públicos, cuestiones de género, las infancias. Y varios proyectos que este año se iniciaron, fue muy productivo este año y que se intenta continuar e intensificar el año que viene.